Estaba tocando el piano yo en mi casa y suena el portero eléctrico y... ¿quién es? Nacho, abrí, me lo toco y entra a mi casa y digo, Nacho, mira, estoy tocando esto y el chabón inmediatamente me dijo tocala de nuevo que le voy a poner una letra y le puso esto que dice lo siguiente y ahora vos se la porque todos alguna vez soñamos con encontrar el amor muchas veces no sabemos qué hacer con el amor esencialmente los varones, los hombres muchos no sabemos qué hacer con el amor y dice esto creía que los sueños estaban a los cementerios de la realidad a eso vino un viento mago y barrió el espanto de mi soledad tenía en la mirada fuego y en mis ojos fríos se puso a quemar venía de todos los sueños que tiene el silencio si el amor no está venía de todos los sueños y casi en silencio que el amor está me quedo sin tu valor es mío y si no te asombra y si no te asombra lo quiero cuidar tenía en la mirada fuego y en mis ojos fríos se puso a quemar venía de todos los sueños que algo mal silencio si el amor se da y ahora vos y ahora vos y ahora vos y ahora vos y solo vos y ahora vos y ahora vos y ahora vos y siempre vos a veces cuando está dormida siento que mis manos se van para allá y el aire vive con el hombre que no frija más y ahora vos y ahora vos y ahora y ahora vos y si no te asombra vos y ahora vos y ahora vos y ahora vos y si no te asombra vos a veces cuando está dormida siento que mis manos se van para allá y el agua ríe con el hombre que no fui jamás crisis asombra gracias todo a veces es v